¡Deliberator! ¡Vamoo! ¿Van todos con el Deliberator? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Pues es real! ¡Hostia, va uno con el Deliberator rosa! ¡Ah, pues soy yo uno! ¡Vale, vale! ¡Vale, eso es todo aquí al lado! ¡Y detrás tienes otro! ¡Vamoo! ¡Vamooos primero! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Una polla, tío! ¡Me ha caído un... 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 ¡Me muero! ¡Como habéis explotado todo, chaval! ¡Una polla! ¡Sigo vivo, chaval! ¡Hala, hala! ¡Estás que subo ahí, tú! ¡Venga, la torre esta! ¡La torre Eiffel! ¡Vamooos! ¡Yo la estoy subiendo! ¡Una polla! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Tremendo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Qué una explosión! ¡Atrófico! ¡Qué por... ¡Hala, hala! ¡Vale, vale! ¡Por aquí! ¡Hala, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bug! ¿Qué pasa? ¡Que estoy bugueado! ¡No me lo puto creo, tío! ¡Está aquí arriba de la rampa esta! ¿Qué te pasa? ¡Ahora, ahora! ¡Vaya malo eres, tío! Voy primero, indiscutible Yo también Sí, por los cojones Primero de la cola ¡Ah! ¡Voy a ganar, tú! Tú, pero que habrás puesto... ¡Hala, tío! Encima me trompea el coche ¡Madre mía! ¡Tú el primero! Yo el primero y tú el último, como siempre ¡Tú estás loco! Bueno, recuerdo ¡Tú estás! ¡Pero qué buenos recuerdos! ¿Cuándo recordabas? ¡Hala, tío! ¡Tu puta vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Está levantando posiciones! ¡Ole! ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! ¡Ojo, piojo! Tú, pero ¿por qué no para de explotarla? ¡Madre mía! Todos los liberators estos encima ¡Me he caído encima! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Explosión! ¡Chaval, me has quedado encima! Tú, ¿no has explotado tú? Bueno, yo tengo un campo de fuerza que es intraspasable eso Es que tú... Me has chetado, tío ¡A que ahora voy chetado! Sí ¡Hala, al otro! ¡Venga! ¡Contra mí! Y ganó la carrera ¿Dónde está la meta? Vale, aquí ¡Mira, mira cómo vuelan, chaval! ¡Gano! ¡Vamos! Repetimos tú Esta no vale Como las natillas, ¿no? Venga, que no